Música Y estamos aquí en la Plaza de la Antorcha Recuerde, ando buscando a la presentadora de mi programa Tóxicos Música Vamos a buscar a ver quién va a presentar mi programa ¿Qué tal? ¿Cómo estás señora? Mira, me llamo Sincelo, soy un productor nuevo aquí en Miami, acabo de llegar Y me quiero montar un programa de televisión que se va a llamar Tóxicos Y de estas tres mujeres que tú ves aquí, ¿quiénes tú crees que puede presentar mi programa? Esta es la diosa de Cuba, esta es Chanel, la dominicana y esta es Fabián, mis bellezas latinas ¿Cuál de estas tres? La de Chanel La de Chanel, ok, muchísimas gracias De nada Qué monas, ¿no? Qué cambio Mira, acabo de llegar a Miami, nuevecito, nuevecito de paquete estoy Y me voy a crear un programa que se llama Tóxicos, un programa de televisión, buen provecho mi amor Mira tú De televisión se va a llamar Tóxicos, ¿vale? Pero tengo que buscar una presentadora De estas tres mujeres, ¿cuál tú crees que es la de Cuba para representar mi programa? La diosa de Cuba La bella Chanel Y Fabián de la Concepción, mis bellezas latinas ¿Cuál de las tres tú crees que tenga más cara de tóxica? ¿Tú me entiendes? Pero Iba, que tú estás buscando... Que ustedes me ayuden a mí ¿Pero que parezca tóxica o que sea cara de la bonita? Que sea tóxica, no, que sea tóxica, no me importa la bonita, la bonita soy yo ya ¿Entiendes? La diosa La diosa Bien, bien, bien Ven acá, ¿tú sabes lo que significa ser tóxica? Pues, sí Tú has tenido amigas tóxicas, ¿verdad? Por supuesto Y cuál es el denominado común de la gente tóxica Conflictiva Conflictiva a tope, ¿verdad? Y ven acá, tú dejarías, por ejemplo, salir a tu amiga, a tu novio ¿Pero con otras amigas? Por supuesto Claro, sí, total, no pasa nada Si se enrollan y eso, no pasa nada Pues, realmente, si se enrolla con otra persona, pues, ya va por muy cuenta de él Ya sabes, ya Ah, claro O la has pasado por delante de la cabina, en front of the camera, no problem Eh, ¿qué te iba a decir? ¿Has tenido relaciones internet? No, no Sesting, ¿cómo se llama? No, no ¿No te gusta? Eres de la vieja guardia, la conocerse, relacionarse y después... No, es que yo soy artista Ah, ¿tú eres artista? ¿Qué haces tú? Yo canto Ah, ¿cantas? Pues, en nuestro programa quiero llevar cantantes porque la diosa es cantante Y vamos a tener cantantes nobeles que acaban de empezar y todo Cántame algo ¿Qué quieres que te cante? Cualquier cosa, sí, así, rápidamente A ver... Ay, dime qué quieres vida mía Ay, ay, aquí me tienes de rodillas Solo pido tu querer Ay, quiero contigo envejecer No quiero verte sufrir más Porque tú eres lo que yo más quiero Ay, Karina Ay, sin celo Ay, coming from Cuba Ay, I'm Cuban Hispanic Boy Boys And now I'm coming here To prepare the new show for the TV And the new show, the name is Tóxicos Do you know what I mean, Tóxicos? Hola, chico ¿Hablas español? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Sincelo Me acabo de mudar a Miami Me voy a montar un programa de televisión que se llama Tóxicos ¿Ok? Pero necesito una presentadora Tengo tres muchachas aquí bellas Mira, esta se llama La Chanel Sí De Santo, ¿la conoces? Esta es La Diosa de Cuba, la cantante Fabi de la Concepción Miss Belleza Latina ¿Cuál de las tres tú crees que es más tóxica para presentar mi programa? Más tóxica ¿Qué? La Diosa Ay, bien, 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 bien ¿Sabes lo que significa ser tóxico? ¿Tóxico? Sí Como tirar veneno, pues, como... Sí ¿Crees que las mujeres son más tóxicas que los hombres? Uy, sí, completamente Completamente ¿Dejarías a tu mujer y ser sola con amigos por ahí de fiesta? Sí, yo sí ¿Tú ser así? Tú eres que... Tú confías en ti Tienes tu propia personalidad Eso me gusta, eso me gusta Oye, muchísimas gracias Que tengan muy buen día De nada, hasta luego Vale, me llamo Miss Cero Chequenlo, Miss Cero Vale, vamos ¿Qué me vas a enseñar? Te voy a enseñar Mira, acabo de llegar a Miami Ajá Llego de Miami Pero vengo de España No vengo de Cuba Ajá Tengo tres muchachas Para que me presenten el programa Tengo a la bella Chanel Ajá De Santo Domingo Por aquí te lo dejo Tengo a la diosa de Cuba Ajá La de la papaya de 40 libras Ok Que le asumió un poquito más las libras ahora Va a tener 60 ¿Vale? Ajá Que es la más indicada para presentar mi programa El pollito tropical ¿El pollito tropical? ¿Tú eres más tóxica? Claro Sí, pero niña, pero dime de las tres Es que no las conozco ninguna de las tres Entonces no te puedo dar mi opinión Pero bueno, por la cara, por la expresión Mira, por la cara para mí la más bonita es ella No te lo de bonita La más tóxica La más tóxica ella La diosa, ¡bien! Hazme la otra ceja, por favor Que estoy un poquito que me falta Ah, mi amor Espérate, cálmate Ahora te hago una preguntita entre tú y yo Que nadie se va a enterar No, y nada más me están grabando Ya, ya normal Se van a enterar dos personas Tú y todo el mundo Exactamente Ven acá Para ti, ¿qué significa ser una persona tóxica? Una persona tóxica Es una persona que no vive su propia vida Sino que está pendiente de la vida de los demás Ah, como en cámara Eso es ¿Qué piensas de las personas que le dicen a su pareja Cómo tiene que vestirse? Tóxica Tóxica también Que no vive su propia vida Sino que quiere mandar en la vida de los demás Exactamente ¿Le dejarías salir a tu amigo con amigas? Sí Sí Yo soy demasiado mujer como para Exactamente Porque estás segura de ti misma Totalmente Ay, que va Perfecto, perfecto Ay, mira como ella me la va a marcar y todo Qué chulo Nadie mirando Nadie mirando Entre tú y yo ¿Has tenido alguna vez sexo en internet? ¿Tú crees que yo voy a responder ese tipo de preguntas en cámara? No No, me dicen No, ya está Ay, qué lindo lo haces, mami Ay, me encanta Como me estás dejando Fantástico Bueno, me haces el favor y me haces publicidad Claro, mi vida Si vas a salir y todo Ahora mismo Ah, ¿y tú crees que yo te voy a responder ese tipo de preguntas en cámara? No, esa no Pero esta sí Por ejemplo Esta sí Ajá ¿Crees que todas las mujeres son infieles? Eh, no necesariamente ¿Y los hombres? No necesariamente ¿Cuál es, tú crees, cuál es el kit de la fidelidad o infidelidad? Para mí la fidelidad es mental Es mental O sea, ¿qué quiero decir con eso? Ajá Tú puedes acostarte con otra persona Sí Pero si tu pareja lo sabe Es, es digamos Permitido No permitido, pero sí es a conciencia de ambos Ah, claro Pero si tú, o sea, si tú me eres desleal o me eres infiel a mis espaldas Para mí eso es lo que significa ser infiel Ajá Pero si tú y yo tenemos una conversación como pareja Y acordamos una relación abierta Ajá No hay ningún problema No, obviamente que no Bueno, lo que pasa es que tú estás hablando con una tipa que ya tiene casi 50 años Entonces ya yo pienso diferente Entonces quiere decir que también la experiencia vivida Total También condiciona Y eso te da mucha seguridad Entonces tú crees que también eso No son esas cejas Dura, Magali, me encanta Tengo que venir aquí Toda la semana hacerme las cejas para mi programa Estoy quedando con confianza que no se cae Ay, Dios mío Ahora yo te voy a vender a ti en cámara ¿Qué me pusiste? ¿Qué me pusiste? Un mono de gen a prueba de agua que te trae dos moldes y un corrector Ajá, ¿qué vale eso? Eso te lo puedes tocar y no se cae Y si tú me lo haces siempre Tú me lo puedes hacer cada dos días Con un moldecito Con un moldecito que tú me vendes Claro ¿Y cuánto vale todo eso? El set te vale 59 Ay, no está tan bien Pero tú le das 4 años ¿Me di 4 años? Sí, señor Entonces voy a tener las cejas perfectas así dos días Todo el tiempo Para la cara Ay, qué rico Muchísimas gracias, mi amor Era muy amable ¿Cómo se llama la tienda? The Nature The Nature Tienes que venir para que te hagan las cejas así maravillosas Que diseñan Miren la tienda, qué linda Ella es maravillosa Gracias Y tienen que venir aquí a hacerse las cejas Para que queden así estupendas como yo Dime quién es más tóxica A ver, pero espérate, espérate, espérate La diosa No Fabián La diosa La diosa La diosa Ah, la diosa La diosa Sí o no Sí, la diosa Bueno, ya sabes Ya ahora vengo para acá Y sigo buscando Amigos míos Sigo buscando A la presentadora de mi programa Chanel El Fabián de la Concepción La diosa ¿Cuál va a ser? La diosa ¿Cómo estás mi amor? Mira mi vida Disculpa que te moleste en tu trabajo Me llamo Sincelo Yo soy un productor nuevo Que acabo de llegar a Miami Y me voy a montar un programa Que se llama Tóxicos Esa es la palabra tóxico, ¿verdad? Tengo tres muchachas Las tengo aquí, mira Fabián de la Concepción Ella es mi belleza latina La bella es Chanel Influerce de Santo Domingo Y tenemos a la diosa De Cuba ¿Cuál de las tres Tú crees que es la ideal Para mi programa de televisión? Tóxica Tóxica Que sea bien tóxica Que sea loca La diosa A ver ¿Qué significa para ti ser tóxico? Que todo le moleste Que todo le moleste, ¿verdad? No sé Que ponga complaint por todo Exactamente Yo creo que la diosa Es la más acertada Para este programa Muy bien Muchísimas gracias mi amor Y que tenga buen día Gracias Hasta luego Y ya cuando saque el programa Ya te verás dentro del programa Venga, gracias Hasta luego Hola Hola Hi sir ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, estoy trabajando Ah, estoy trabajando ¿Estás trabajando también? Sí, porque soy el productor From one TV program Yes The name of the program Is new one Here in Miami The name is Tóxicos Do you know where I mean Tóxicos? Yes I got it so Yo, look I have prepared some here For you choose one One girl For this presentation We need to choose one She is one Fabi And she is the beautiful channel And she is La diosa de Cuba So, you want me to choose one Yes, you need to choose one Yeah, it's okay Thank you so much sir Have a good day Bueno amigos Me quedan poco, poco tiempo ya Para elegir a la presentadora De mi programa Será la diosa Chanel Fabián Una de las tres Será la presentadora De mi programa Programa Que se estrenará próximamente Por la plataforma De Miami Talk Miami Talk Para todos ustedes Tóxicos Buscamos más Vente conmigo Vente conmigo Porque tengo aquí A una maravillosa Línea linda Cubana Mi amor ¿Cómo tú estás? ¿Cómo ves? ¿Todo bien? Me llamo Sincero Acabo de llegar a Miami Me voy a montar un programa Que se llama Tóxicos ¿Ok? Y ando buscando A la presentadora Ideal para el programa Te enseño Tengo aquí A la bella Chanel Ella es influencer Tenemos A Fabián De La Concepción Que fue mi belleza latina Y a la tóxica A la diosa De Cuba ¿Cuál tú crees Estas tres En la presentadora Ideal para mi programa? La presentadora ideal Sí La diosa Bien ¿Tú sabes Qué significa ser tóxico? Sí Déjala, explícame Entérame un poco Porque yo estoy más atrás Que los cordales ¿Qué significa para ti ser tóxico? Tóxico Que te gusta el problema La situación La situación La emoción La emoción El drama El drama Muy bien La autóxica divina para eso ¿Qué piensas las personas Que le dicen a su pareja La manera que tienen que vestirse? No, eso sí que no Eso sí que no, ¿verdad? No Sí, sí que no Me imagino que no está bien, ¿verdad? Ven acá ¿Le dejarías salir a tu novio Con alguna amiga? Si voy yo, sí Si vas tú Si no Si no, no No se va a ninguna parte Muy bien, tú me gustas ¿Crees que las mujeres son más infieles que los hombres? ¿O los hombres más infieles que las mujeres? Los hombres Los hombres son más infieles ¿Por qué? Pues son más Tienen la testosterona La tienen Més subidita Sí Y una última pregunta ¿Qué te causa celos? Uy, todo Entonces Tú eres un poco tóxica también Sí Sí Pero por ejemplo Te mandan fotos así Pero Pero te mandan fotos Y tú tienes que mandar las tuyas, ¿no? Ellos quieren eso Pero no, obviamente Y claro Y el final es verse por cámara, ¿no? Digo yo Yo no sé Yo no he hecho Nunca lo has hecho ni nada No me interesa ¿Conoces a una amiguita que lo hace? Puede ser, sí Puede ser Oye, estas amiguitas de estas niñas Que son Ya sabemos quiénes son ustedes Oye, muchísimas gracias Te voy a invitar a mi programa Por supuesto Para que lo hagas y todo Y para que estés ahí Como en primera plana, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias Dando un beso Estamos aquí Con unos muchachos sentados aquí En la misma Sitio de La Antorcha Buenas tardes Buenas Bueno, me llamo Sin Celo Soy productor de Cubano Acabo de llegar a Miami Ok Acabo de llegar a Miami Me quiero montar Mi propio programa de televisión Se va a llamar Tóxicos ¿Sabes lo que significa tóxicos? Tóxicos Tóxicos Una persona tóxica Sí ¿Qué significa tóxica? Una persona mala onda De baja vibra Claro, no es muy buena Tener Una de la onda Vale Pues aquí tengo tres mujeres Tres grandes mujeres Para presentar el programa Que estoy buscando Que ustedes me digan Yo lo voy a poner en el programa Y estoy pidiendo Pero tenemos que elegir Sí, tienes que elegir La primera La diosa de Cuba Cantante Súper Mediática Súper mediática La bella Chanel También Ollas En las redes Súper mediáticas Y tenemos aquí A Fabi De la concepción Miss Belleza Latina De las tres ¿Conocen alguna de ellas? Mediática No Vale Entonces lo voy a explicar Ella es cantante Súper viral Súper escandalosa Da tremendo escándalo Cuando la molestan Realmente Ella Siempre da escándalo Cuando la molestan Y cuando no la molestan Y ella Es Es muy fina Pero también Cuando lanza los venenos Acaba Entonces Según vuestras caras ¿Cuál de ustedes tres De estas tres mujeres ¿Cuál es la ideal Para presentar Mi programa de televisión? Para mí La diosa Siete Una preguntita Ya que ustedes Están tan animados Les voy a preguntar ¿Qué piensan Las personas Que le dicen A su pareja La manera En la que tienen que vestirse? No, no me gusta Malísimo Sí Horrible No tienes que ser La libertad De hacer lo que quieres De vestirse como quieres De ser libre Mucho estábamos hablando Eso ahora Exactamente La libertad Es el secreto De la buena relación Ay, qué lindo Me gusta esa La libertad Es el buen secreto De la relación ¿Le dejarías salir A tu novio O a tu novia Con tu mejor amigo? Sí, claro que sí Por supuesto Es la mejor Sano, salud ¿Salir cómo? Salir de fiesta Y tú no sabes Lo que va a pasar Súper, súper Ay, qué gente más moderna Me encantan estos muchachos ¿Crees que todos los hombres O todas las mujeres Son infieles? No No creo No lo crees ¿Crees en la fidelidad? Sí, sí En la pareja En la confianza En la amistad Y entre los hombres Y las mujeres ¿Quién es más infiel? ¿El hombre o la mujer? Me parece que el hombre ¿El hombre? ¿El hombre por qué? Porque el hombre Sí El hombre es macho Claro Es un animal Es un animal ¿Y el animal Para qué está en la naturaleza? Para reproducirse Y chau Yo no creo En esa fala De animal Pero yo creo Que la mujer Siempre ya crece Con la idea De tener una familia De brincar De muñeca De nena De tener hijos O sea Ya crece Con la perspectiva De tener un relacionamiento De crear una familia De tener una pareja El hombre ya crece más libre Con los amigos Bola Fútbol No quiero mi mamá Seriz O sea Es libre para todo Entonces el hombre Tiene la perspectiva De traer más Por la creación Que el machismo Impuesto en nuestra vida Pero no posee un animal De selva Pero bueno Está bueno El punto de vista Ahora entre nosotros Los dos Que nadie se va a enterar Vale Habéis tenido sexo Cibernético Sexting No Jamás Nunca Por internet Por internet Que te mandan Una cosita Y tu mandas otra Ah si Obvio Por whatsapp Y todo es así Pero ven acá Y se finaliza Siempre Siempre Se finaliza Siempre Es si Con la foto Tu finaliza Siempre Lo que te mandes Ah no De inesticar No A veces apenas Por hablar Hablando Por hablar Lo mismo Y ven acá Y si te dicen Bueno Queremos tener sexo Por las redes Enséñame lo tuyo Yo te enseño Lo mío Y llegamos al final Se muestra Si también Ay perfecto Si es una persona De confianza Si Pero bueno Si la acabas de conocer No En las redes Yo si No tengo drama No tienes drama Tú si te la enseñas Y me la enseñas Y te gusta Ahí mismo vas Todo bien Oye Muchísimas gracias Que tengan Muy buena tarde Éxitos Muchísimas gracias Y buenas vibras Soy persona Brasileño Yo si Él es de chino De Sabado De Bahía De Sabado Yo estuve en Bahía Argentina De donde De Entre Ríos Ah yo estuve viviendo En Argentina Estuve en reparto Donde estaban los artistas Santelmo Santelmo Conoces Yo viví allí Y en Bahía También fui a dar clases En la Universidad de Bahía De Danza Sí, sí, sí Muy bien Muy bien Oye Bienvenido Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Un beso Os quiero Chao Seguimos caminando Seguimos buscando A nuestra presentadora Hola señora ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oh my goodness I do Good Es bien No problem Puedes beber I am new here Miami Ok And now We started The creation The new program From TV online In the Miami Platform Ok My new program The name Is Toxicos Do you know What I mean Toxicos? Toxicos Toxicos Yes Yes I like That But It's very important This is Toxicos Yes You should try But I have Three person Here This is The Diosa From Cuba She's a singer She's Chanel The beautiful Chanel She's from Dominican Republic And she's Fabi de la Concepción She's coming From the Queen Latina And B Isabel Latina Yes What do you think Is more toxic For my program La más toxic La más toxic La más toxic Pero bueno Por según la cara Y según la expresión La más toxic Va a ser La Diosa Bien La de rojo Una preguntita Se ve como Dije puta Muy bien Muy bien Pero una cosa Una cosa Para ti Que significa Ser tóxico Tanto La más Tanto Si Tantos There's a lot Of different Toxics A lot Of That could be A relationship It could be Yourself Toxic It could be Anger Management Ok, ok, you know what I mean Just toxic, you could be boxing all the time Just, wow, toxic Toxic comes in different Different partes For example, do you have Sex in the internet? I do not I do not But I really do want to I really do want to But you can try because it's very exciting I need money But you can do only fun you want And only fun you get money there I got a long tongue Ah, you got a long tongue Ok, honey, what's your name? My name is Santiago Santiago, ok, nice to meet you Nice to meet you too, thank you for helping us Bye, bye, bye Bye, bye baby Te quiero mami, chao Bueno Y he caminado bastante Bastante, bastante, bastante Y ya tenemos que decir Que ya tengo ya a la presentadora del programa Fabián de la Concepción Obtuvo dos puntos Las Bellas Chanel Obtuvo cuatro Y La Diosa Obtuvo siete Así que Voy a tener que elegir A La Diosa Para el programa Ahora Lo más difícil Échate para acá un poquitito Lo más difícil ahora Es uno Hablar con La Diosa Dos De qué va el programa Cuál es el contenido Pero eso Te lo dejo para mañana Lo más difícil 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 Lo más difícil